Hola, yo soy Río323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video, les voy a compartir lo que fueron nuestras primeras guerras después de la actualización, primer torneo que jugamos en Existence Y pues bueno, les muestro por aquí un poquito como va el progreso de mi cuenta, ya tengo toda la muralla al máximo, estoy ahí ya mejorando los últimos, las defensas más bien Estoy poniendo mejor allá los Teslas y pues de a poquito, voy subiendo yo copas, estoy ahora mismo pues eso, intentando subir copas Y voy a intentar a ver si llego a Leyenda estos últimos días, a ver que logro hacer y pues a ver, a ver que me pasa ahorita en línea Leyenda Pero la idea es otra vez volver a andar allá tocando Leyenda, a ver que tal me va, para no enfriarme Y pues nada, les recuerdo si se van a comprar algún pase, alguna compra, alguna oferta, pues usar el código Río, se los agradezco mucho Lo tienen aquí en Ajustes, apoyarme en verdad, apoyarme que les agradezco demasiado Y la guerra que les quería compartir era aquí en contra de Nova, fueron los octavos de final del torneo Panamericano Jugamos aquí un mejor de dos, esta fue la segunda guerra, la ganamos 14 a 13 con un porcentaje también bastante alto El rival también, Nova, nos hizo buenos ataques, nos hizo muchos plenos de hecho Y si, a ver, perder una guerra siendo 13 estrellas es muy poco probable Y en este caso, pues la primera guerra la perdieron, la segunda también Nosotros, por nuestro lado, pues eso, ahora mismo está un poquito complicado defender Hay mucho desnivel en cuanto al ataque y la defensa El ataque está pues bastante fuerte ahora mismo con los nuevos niveles de campamento Y que todavía no están las defensas al máximo Pues eso, si de por sí últimamente se venían viendo guerras de 3 estrellas de 14 Ahora con estos espacios extra, pues hay que darle un poquito de tiempo Todavía no me atrevo a decir que está muy roto el juego, que está muy roto el ataque Porque hay que esperar eso, a que se mejoren las telas, las torres arqueras Igual veremos el día de mañana en el clasificatorio, los espero aquí en el canal El día de mañana veremos esto, el quinto boleto mundial, a ver quiénes se lo llevan Ahí es donde veremos ya realmente si el juego está muy fuerte o no Si estamos viendo puras guerras de 13, 14 estrellas Pues algo habrá que hacer, algo habrá que hacer Ya iremos viendo mañana eso Y pues nada, yo le quería compartir aquí las dos guerras Que ahí las tengo Les voy a mostrar algunos ataques Y empezando por este ataque de Mecho, vean Primeras impresiones que nos sacaron las nuevas super tropas Sobre todo el super esbirro Era de que iba a ser una tropa muy fuerte en ataque, en defensa Que iba a ser una tropa demasiado fuerte Que para los Quingol iba a fastidiar mucho Pues ya les digo yo que tampoco es que se esté viendo tanto Y este ataque es el claro ejemplo del por qué, vean Un ataque de Mecho en el que se elimina este compartimento de la hiela con rayitos Y va a ser una incursión de dragones Va a meter un ataque de dragones En el que el rival estaba defendiendo con super esbirros Esta es la primera guerra, hubo varios castillos de nuestro lado y de ellos De que tenían este castillo de super esbirros Y ya para la segunda guerra Casi todo eran sabuesos de lava ¿Por qué? Porque es que Venía un jugadorita atacada con dragones Y los super esbirros no hacían nada, ya les digo yo Vean este caso, a ver, va haciendo Mecho un poquito el funnel ahí con Con los dragoncitos Ven volviendo a la aldea Y ahora pues, que va a hacer meter ahí la incursión fuerte de dragones Vean aquí que vea el castillo que va a salir Atentos, que vienen aquí cazadoras, dos cazadoras y Bueno, tres cazadoras y super esbirros Pero es que vean Es un castillo muy molesto Demasiado molesto Hace mucho daño contra un cringol Contra una caminata Pero es que si te atacan con dragones Si te atacan con yetis Si te atacan con otro ejército O un ataque puramente spam Esta tropa en castillo no hace nada Es preferible ahí en este caso Pues llevar un sabueso Llevar otro castillo Porque es que, a ver Contra tal vez una aldea muy determinada En la que digas A esta aldea estoy 100% seguro De que me van a hacer una caminata Pues ahí puede ser una buena idea Meter ese castillo Pero de ahí en fuera Pues te meten un ataque como este Vean Y parece Parecía que la aldea no tenía castillo No tanto por Por la mala elección Sino porque, a ver La elección de ataque fue Fue buena Y pues en este caso Se barrió la aldea Mecho, vean Ahí con la habilidad de su luchadora Todavía pendiente Le quedaron un montón de dragones Y no hubo nada que fastidio Aquí a los dragones Ni el castillo Ni las tropas Como era una aldea Que tenía muy claro el camino A seguir de los dragones Pues se terminó ahí Haciendo el pleno Mecho de manera muy sobrada Y pues aquí Con esto era Estos eran los primeros ataques De la primera guerra Y les digo Avanzamos a cuartos de final Con esta victoria 27 a 26 El marcador global Y pues eso Yo en esta guerra Me hice fail Me hice un 97% Iba 3 de 3 en el torneo En la fase de grupos No falló ningún ataque Y pues ahora Pues me tocó fallar esta guerra No hice fail Aquí en esta guerra La segunda guerra Que fue el último ataque Se los muestro Ahorita más adelante Pero ocupaba ser pleno Sí o sí Para llevarnos la victoria Y lo terminé consiguiendo Y a ver Vamos a ver Aquí el siguiente ataque El ataque de Michael Vamos a Voy a poner dos ataques De esta primera guerra Y dos de la segunda guerra En este caso Vean aquí Michael Un ataque Su y la luna Incursión de reyes Con la luna Hubo un error De Michael Y se le olvidaron Se le olvidaron los rayos Quería él ahí Meter el rayo terremoto Al inferno Para eliminársela Con la habilidad Se le olvidó Se le pasó un poquito Ahí el Configurar bien del ejército Y pues bueno Tuvo que estar ahí Dos congelaciones Para eliminarse Ese compartimento Que ya les digo yo Se lo quería eliminar Ahí con rayito Y terremoto Más habilidad de la luchadora Al final No se le unen tan mal Porque van ahí Dejo casi a nada De morir Esa luchadora enemiga Y ahora van a ver La incursión de los reyes Y los reyes Que hicieron un destrozo Muy grande Aquí en este punto Pues bueno Vean El rey se va a eliminar El ayuntamiento La reina tiene acceso Hacia la águila artillera Que era algo A ver Que lo podría conseguir Para que lo hiciera Eso que tenía que hacer Pues eliminar los edificios De acá abajo Para que la reina Se fuera pegada Al muro Que no se viniera Muy hacia abajo Y que fuera a eliminar El ayuntamiento La artillería Que fue justo lo que le hizo Repito Vean ahí Pues se eliminó Por acá abajo Con super duendes Con maguito Globo Fue eliminando Y ahora si la reina Ahí se elimina El ayuntamiento La artillería Más provecho No le pudo sacar Aquí a los reyes Y pues bueno Ahora que le quedaba Envolver la aldea Con un lalún Van a ver que la pasó Muy mal Con el alumno En este centro Sobre todo Con esta Con esta torre inferno Y las catapultas Porque tenía unos teslas Muy bien posicionados Vean Aquí la idea era Tanquear ese castillo Con el slammer El slammer y el veneno Si venían muchas arqueras Un dragón Una bruja Pues ahí el slammer mismo Se lo iba a terminar eliminando Y vean aquí Metió demasiados globos Aquí al principio La idea era Pues esto Eliminarse todo ese centro Con los globos Y el centinela Que es lo que pasó Pues salieron aquí Los teslas estos Que fastidieron muchísimo Ya les digo Aquí los globos Pues eso es lo que pasó Se juntaron demasiado Los globos No fueron No se dividieron De muy buena manera Y pues la pasó Bastante mal Ahí vean La killzone La catapulta El soplar fastidiando Pues aquí Afortunadamente Michael Pues bueno No tiró todos los globos De una Se guardó un montón De globos aquí Para el final Y terminó recortando Esta aldea Y pues Toda esta zona En la aldea Y al final Pues que le quedaba Pues que los globos Terminaron dándose la vuelta Y regresaron a esa Torre infernal Igual también la pasó mal Con los esqueletos Por esa misma torre inferno Que como no cayó Pues ahí habían Estaban muere y muere Esos esqueletitos Pero aquí al final Vean Parecía por un momento Que el ataque iba a acabar En un failazo Y de repente Sacó Michael 14 globos extra Que le quedaban Y se envolvió Toda la aldea Y a ver Este ha sido Un claro domine De la luna Un atacazo Que se marcó aquí Michael Con los super esbirros Ahí que llevaba En castillo Vean En este caso Incorporó Los super esbirros Vean 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 La composición Del castillo En ataque Llevaba un dragoncito Y dos super esbirros Podría ser una buena idea Incorporarlo Ya sé Para que el día Se le dame Reina enemiga Lo metes ahí En vez de meter Un dragón Y cinco globos Pues a lo mejor Meter ahí Un dragoncito Y dos super esbirros Pues aquí Michael nos plantea Alguna estrategia nueva Para ataque Que pues tal vez Puede llegar a funcionar Ya me dirán ustedes Y esta segunda guerra Vean Era El último ataque Era muy importante Porque se hacen Los ataques a la vez Y yo Cerré la guerra El último ataque Tenía que ser pleno Si o si Íbamos ganando en porcentaje Íbamos 11 a 11 Pero pensar que la primera guerra La empatamos Igual a estrellas La segunda guerra Faltaba un ataque Por lado Íbamos 11 a 11 empatados Si Terminamos ganando la guerra Pero si yo me hacía fail Y Matías se marcaba Pleno en el último ataque Pues quedábamos eliminados Nosotros Avanzaba Nova La guerra en verdad Fue una guerra super pareja Vean Empezamos empatados Dimos un pequeño respiro Ganando Se mantuvo ahí con pleno Luego nos dieron la vuelta Nos empataron Y al final Pues bueno Al final nos logramos imponer Y Quiero que vean Mi ataquecito Pero antes Vamos a ver el pleno de Almu Ponemos el pleno de Almu Y luego ponemos el pleno Con el que cerró ahí la guerra Y a ver Ahí yo La verdad Bien no pude haber show 2 de 12 La primera guerra A ver Me hice ese fail por tiempo Y Tiré mal unas cositas Pero Pues bueno Ahí se quedó el fail Vean En este caso Almu La luna con rayos Se eliminó ahí con rayos Todo este lado De la aldea Se eliminó ahí la torre infernal La reina y la catapulta Y pues ahora era meter una caminata directa Hacia ese ayuntamiento Obviamente este ataque era como que muy claro O sea Lo veíamos entonces como que muy claro Demasiado accesible ese ayuntamiento Esa caminata Y todos estábamos pensando De que hombre Esta caminata Va a haber mucha mina por ahí Te la van a intentar trollar Fastidiar Y pues por eso fue que Almu Gan Llevaba 20 22 globos 22 24 creo Y ya gastó uno Le quedan 19 Siguió gastando globos ¿Por qué? Porque seguían saliendo minas negras Aquí donde no hubiera testeado Donde no hubiera tenido ningún globito Pues Al punto de llegar la reina a matar el castillo Ya no tendría sanadoras Vean aquí Se come A pesar de que testeó tanto Se comió ahí una mina negra O sea Tenía demasiadas minas por ahí la aldea Y ahora Pues bueno Los globitos ahí se eliminaron los teslas El La idea del golem de hielo Era que sacara el castillo Y que el golem de hielo Si venían super esbirros Que el golem de hielo estuviera Recibiendo esos golpes Que Que iban a dar el super esbirros Los primeros golpes ya saben Que los das de bien lejos Y con Y con la habilidad esa Que le hacen un poquito más de daño Pues era la idea Pero como salieron los teslas Pues aquí No hubo manera Afortunadamente el castillo era Un sabuesito Y pues bueno El rey le eliminó la ballesta Hizo un buen destrozo aquí con la aldea Y ese primer super rompemuro Ese primer super rompemuro Para darle acceso a la caminata Hacia ese ayuntamiento Recordemos que solo lleva Una rabia Es un ataque en el que se gastó Siete hechizos de rayo Tiene solo una rabia Para esa caminata Y pues aquí Le está metiendo hasta el centro De la aldea Vean aquí la lectura Mete esa luchadora Va empezando con el fly por allá arriba Se le terminó yendo Un sabueso por error Le idea era meter Los dos sabuesos aquí Hasta antiguero Pero aún así Continúa el ataque Vean aquí el rompemuro Que va a meter ahí En el centro de la aldea Para que la reina Le dé acceso a todos estos A esas defensas Y mientras tanto Sigue metiendo esa caminata Vean congel ahí La catapulta El cañón La El águila Para que la luchadora Se mantenga con vida Ahora cuando ve Que ya está a puntito ahí De que el cañón Le va a golpear Da la habilidad Da la habilidad de la reina También Mete el slammer Para cortar en ese antiguero Y pareciera que el ataque Pues ya no tiene hechizos Pero vean La única rabia Que tenía para el cuingol No la gastó en el cuingol La terminó gastando ahí En el La terminó gastando ahí En el En el fly Y pues con estos Que Con estos que Almo consiguió Este bonito pleno Plenazo Que se marcó aquí En esta guerra Y vean lo sobrado Que quedó Vean ahí la cantidad De globos Cachorritos Dragón Reina Con vida O sea le quedó ahí Todo con vida Tremendo el ataque Aquí de De Almo Y pues no Llevaba dos rabias Dos rabias Llevaba en En el ejército Pero es que a ver La caminante esa Parecía que iba a recibir Un montón de daño Y el último ataque El último ataque Con el que ganamos la guerra Lo terminé haciendo yo Vean que esta aldea Tenía pues Estaba abierta por todos los lados Era muy difícil Meter rompemuros Mi idea aquí era Meter y matarme Ese ayuntamiento Con A ver les pauso Mi primera idea En este ataque Era meter a la reina Tirar a la reina Enfrente de ese mortero Tírala ahí La tiro Las zanahoros Un poquito alejadas Y aquí Suponiendo que la reina Se iba hacia la derecha Pues bueno Que iba a hacer Iba a meter un rompemuro En esa torre arquera Que se matara el ayuntamiento Sacara el castillo Y luego llevar otro rompemuro Mandar al rey por fuera Y meter el otro rompemuro A que me matara esa A que la reina Entraba por ese A esa torre infernal Esa era la primera idea Y luego estaba pues De que tirando la reina Ahí Si se iba hacia la izquierda Pues cortaba por acá Arriba con el rey Y la reina entraba A ese pasillo Y ahí pues veía Como empezó a continuar Con el fly Al final no lo vi tan claro Preferí asegurar Ese ayuntamiento Con este blimp Y asegurar la caminata Hacia la izquierda Fue cositas aquí Que estuve viendo Porque si metía a la reina Acá enfrente del mortero Y si iba hacia la izquierda El ayuntamiento Me iba a quedar muy feo ¿Saben? Así que al final dije Bueno Me saco el castillo Por si vienen super esbirros Me mato ahí Todo ese compartimento Le hago un funnel A mi caminata Y ahora mismo Vean Voy a empezar la caminata De aquí Hacia la izquierda El camino está muy claro Porque no hay manera De que se desvíe por esa zona Encima me salió un castillo Con un sabo se lava Que el mismo yeti Que venía en el blimp Terminó matando ahí Esas cazadoras Y pues aquí La reina Sin problema Y con ese venenito Me terminé matando Esos cachorritos Y la idea Pues la idea era muy clara ¿No? Pongo aquí Un poquito de aceleración Porque pues la reina Está limpiando simplemente esto Estoy esperando A que siga avanzando Tiro globitos Porque es importante No perder ninguna sanadora Porque mi intención Es meter la caminata Muy profundo en la aldea Aquí en este punto Pues bueno Que va entrando la reina Vean ahí Me salió justo una minita Y sigo yo avanzando Y la reina Primera rabia Que gasto en el cuingol Vean Primera rabia No segunda rabia Segunda rabia Que gasto en el cuingol Pero bueno no Primera rabia en el cuingol Segunda rabia del ataque Porque el otro la tiré en el blimp Pero vean aquí El rey me está haciendo Una buena limpieza Me va a matar probablemente Ese antiehéreo Y yo llevaba el rompemuro Para tratar de abrir En esta zona Yo pensaba que la reina Si hubiera sido La catapulta por fuera Había que matar este cañón Y ahí iba a dar el rompemuro Entre esta zona Pero la reina Se metió por el pasillo De adentro En este punto A ver Yo iba a tirar globitos Para matarme esa catapulta Aquí de hecho vean Tiré uno Y iba a tirar otros dos globitos Para que la catapulta cayera Porque la reina Si viera por el pasillo Pero justo Pero justo el rey Se metió Y pues bueno Ya no tiré más globos Y aquí es donde les digo El rompemuro no le dio utilidad Porque este cañón Si lo tiraba Iba ir así ese cañón O sea no iba a servir de nada Empecé el fly Yo tenía Yo tenía pensado Empezar el fly por acá arriba Les soy sinceros Porque de los dos lados Me iba a fastidiar un soplador Pero al final Al final Michael me comentó Que Que estaba como que más claro Por acá Dejar la reina por ahí arriba Y me terminó convenciendo Y lo terminé haciendo así Vean Congelé ahí la torre inferno Para mantener con vida Esta reina En todo momento Yo sabía que manteniendo La reina con habilidad Me va a ayudar mucho Ahí al final Aquí pues bueno Metí la rabia Un poquito mala Ahí al inicio del fly Y di la habilidad del guardia De muy buena manera Y las dos cazadoras que tiré No eran tanto Para matar ahí La luchadora Sino que me mataran el rey Y que mi luchadora Se quedara con habilidad Yo quería mantener Mi luchadora con vida Porque si no tiro nada Pues La luchadora va a morir Ahí con el rey enemigo Y vean este punto Parece que el ataque Ya se quedó muy corto Pero recuerden Mantuve la reina Con habilidad En ese centro de la aldea La luchadora También la tanqué muy bien Ahí con Entre el fly Las cazadoras Y la habilidad del guardia Pues la luchadora Me terminó remitando Las últimas defensas Pues la reina le daba acceso Hacia esas últimas defensas Sobre todo la torre inferno Y esto acabó en un plenito Esta fue nuestra primera guerra Después de la actualización Después de esta guerra Jugamos otro torneo Y ganamos igual 14 a 11 O sea yo creo que Seguimos manteniendo El buen nivel que traíamos Y es cosa de esperar Ya les digo Es cosa de esperar A ver que nos va deparando La actualización Ahora mismo estoy viendo Un montón de guerras de torneos Que quedan con muchos Muchas estrellas A favor de los dos equipos Así que pues Ya veremos que pasa Los espero el día de mañana En el clasificatorio Número 5 para el mundial Veremos el día número 1 A ver que le depara A esos 8 equipos En busca del boleto al mundial Y pues nada Yo les recuerdo Suscribirse al canal Si no están suscritos Dejarme un comentario De que les han parecido Estos ataques Compartir el video Con sus amigos Con toda la gente De su clan Y pues nada Dicho todo esto Yo me despido Espero les haya gustado Nos vemos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video